Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que de ganar viviría de nuevo en Los Pinos. Yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tiene como 500 metros, o sea, de entrada es mucho más grande. Muy bien, televisión, plancha, lavadora, calentador. Ya nomás nos falta una pequeña cosa. ¿Cuál? Que llegue la electricidad acá.